Hay tiro, Lino, que mete miedo para Peñarol, ya va hoy Martín, le va a pegar Kevin Méndez, va a poner la pelota en el área, cuidado está Beatriz, cuidado que va también Rack, que va muy bien por arriba, allá la van a buscar por parte de Cristóforo, va Menos, el cabezazo quedó dentro del área, Ventancur, el disparo, gol, 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 Rack. Jonathan Rack, la esperó, la pelota rebotada, quedó pasada y apareció Jonathan Rack, un disparo abajo, rasante, que hizo estéril el esfuerzo de todos los hombres del Depor Maldonado que defendían. Pasa a ganar en el amanecer del segundo tiempo, un minuto y medio, Jonathan Rack dice que gana Peñarol en el Estadio Artiga de Paisandú. Peñarol 1, Deportivo 0. Y fue una jugada en la que esa peinada que hay en la zona media del área, nos desacomoda a todos los defensas del Deportivo Maldonado, no ve nada Reyes, hay muchas piernas por delante, Rack saca un remate fuerte y apretado que se mete abajo, Peñarol arranca de la mejor manera posible, arranca ganando este segundo tiempo. Falta quieta de la derecha, que le habían realizado la Quintana, va Kevin Méndez, pone la pelota en centro, de ese tipo de pelotas que van llegando al área y se van abriendo. La verdad, hubo una peinada y le queda a Jonathan Rack por el segundo palo, tuvo tiempo y espacio para sacar el remate, lo sacó apretado, la pelota entró contra el caño derecho del guardameta Reyes. Tenía mucha gente por delante, eso le dificultaba la visualización al guardameta Deportivo Maldonado. Fútbol 88.1 FM, punta del este. A ver qué pasa con esta, va Deportivo a llegar al área en bloque por la altura, por la elevación del córner que va a caer, sube Cayetano, sube Mir, que está en este segundo tiempo en el campo de juego, está Ceballo, está Telechea, van a mandar la pelota contra el área y por supuesto que está Enzo Borges, la hicieron cortita para Daria, Daria con la pelota al centro, al área. Gol, Varela, gol de Deportivo Maldonado, Joaquín, Joaquín, Joaquín Varela apareció como una flecha dentro del área, se durmió Peñarol y Deportivo cuando parecía que no llegaba. En 24 minutos del segundo tiempo empata el partido, Joaquín Varela de cabeza, pone el 1 a 1. Yo no soy de la idea que un tiro de esquina se ejecute de esta manera, pero la hizo bien Deportivo Maldonado, en un toque corto para después volver a meterla dentro del área. Y ¿sabe qué? Varela le enseña el camino a Deportivo Maldonado para encontrar el empate, ponerlo en partido. Y ahora la historia es otra. El aprovechamiento de la pelota quieta en un córner desde la izquierda. Peñarol comete un error. Hay dos futbolistas Deportivo Maldonado para hacer el córner y va uno solo de Peñarol. Uno de Deportivo queda suelto. La hicieron bien entre Cantera y Arias. Fue allí a cubrir el futbolista de Peñarol, pero se vio superado numéricamente. Vino el centro y apareció en el primer malo con un anticipo espectacular el futbolista que había entrado en este segundo tiempo del conjunto de Deportivo Maldonado. La verdad, para sacar un cabezazo espectacular el número 8, Varela. Varela ya de cabeza, ya le había anotado a Peñarol. Fútbol 88.1 FM, punta del este.